Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pixelmon CENTOOOOOO La batalla final de la montaña, aquí se decidirá si gana Roy o explotamos la montaña Por el culo de la Ingo Vale, gracias ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Sabes algo que me apetece? ¿Unas patatas? Me apetete una patata Me apetete una patata Me apetete tuta tutu Me apetete una patata Hola gente ¿Cómo estáis? Sí, sí, hola Sé que vais a ver una pelea muy... ¿Tiene balas? No tengo balas Uy madre mía Un momento Pero que hace Pero que hace Que no entréis ahí, que os van a matar Y entra como... Mira que no me ha llevado Pero que hace la gente ¿Te está retrasada mental o qué? Como si... Como Pedro por su casa, ¿sabes? Caso, espera, espera Ya ¿Has visto ese tiro en el suelo? Me parece que es Drake Sí puede ser, no me jodas que ha muerto A ver Presidente Drake Hola Hostia, que son un montón Hola Te acabo de pegar un hachazo Hola, que no me puedo mover Que no me puedo mover Estoy en la B Hostia, como nos han puesto Yo tengo una idea No, pero así no ¿Que pretendes pegarles por el suelo? Cerrarles No, no, cerrarlo Tengo una idea No, no se acercan, eh Tenemos que... No vas a poder ¿Cuál es tu idea? Hostia, hostia 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 ¿Cómo te han puesto? Eh, eh, mazo de chubo, eh A ver, a ver, un momento Tenemos que ir matando uno por uno Y poniendo los bloques que te... Como te he dicho antes Allí al... En casa O sea, lo de poner dos bloques Poner varios Para poder escondernos A ver Fola Aquí, ahí ¡Ay, ay, ay! Espera, espera, espera Que voy, que voy Hay que matar de uno en uno Es que... Estás enfrentándote al capitán Que tiene más vida que los demás Cago en la puta, ma Estoy luchando, estoy luchando Pues yo no estoy dando a nadie Hostia, hostia ¡Me cago en la madre que os trajo! Oh, he matado al capitán Fola, ahí hay un tío mucho más grande, eh Con unas espadas que parece Illidan y todo ¡Dios! Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, bien Si reducimos Si reducimos su fuerza ganamos Eso se trata Divide y vencerás Oh, un corazón, Frigo Un corazón Escóndete, escóndete Estoy bien, estoy bien Uf, uf, uf Hostia, hostia Cago en... Oh, he matado a dos de un golpe Madre mía, Frigo, estoy jodido, eh Es el presidente Drake, sí, eh Está muerto, me parece a mí Sí, no habla Drake está muerto Si ya entiende a hablar antes con él y nada No, pues... Está... Está muy muerto ¡Hombre, Thor! ¿Qué haces aquí? Venga Hay una niña ¡Hostia, hostia! Hay un... Somos la última defensa Tenemos que aguantar todo el tiempo que podamos para que Drake escape ¿Qué? ¿Qué? Una pene Una pene ¡Muerte! Glenn acabará con sus Pokémon Oh... Guau, 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 guau Hola, Glenn, el vicepresidente está con ellos Ya lo sabía yo ¿Glenn? ¡No! ¿Has muerto? Sí Joder, me cago en... Aguanta, aguanta, no pasa nada Estoy bien, estoy bien Estoy aguantando Mi armadura de Mithril aguanta Mi hacha no tanto Uy, puta vida Ah... Escóndete, coge todo y escóndete Voy yo, te ayudo Sí, este tío parece del Killzone, eh Sí, 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 sí ¡Hostia, qué hostias han metido! ¡Me cago en todo eso! Tengo frigo, frigo, la folanza La folanza, frigo ¿Se te rompe? No, no, la he perdido No me jodas Tiene que estar por ahí la folanza ¡Que me están hinchando! ¡Pola, que no está a la puerta! ¡No, no me abras, viejo! Mi folanza, ¿la tienes tú? No, tengo una armadura Un cacho de armadura, pero no tuya, de hierro ¿No tiene la folanza? Se habrá roto, a lo mejor Lo habrán robado ¡Hostia, me cago! Se han robado la folanza, tío ¿Es el Paul jefe de guerra? Me suena ¿Ese no estaba en la reunión también? Sí Me cago en todos tus muertos Bisoteados por un caballo Yo te quito a este ¡Venga, Fora, vamos! ¡Hostia, este tío no se muere, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡La rencoramos, la rencoramos! Se me va a romper el hacha El frigo hacha se rompe Joder, nos ha dado casi exacto Para completar la montaña, prácticamente ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos, Kona! ¡Oh! Y aquí está Glen, eh, Truan Y este quiere pelear Pelea ¿Quién vas, tú o yo? Pepe tú, que está grabando Voy yo Venga Bueno, por lo menos no me he cambiado el equipo y tengo los legendarios Está escapando, tío, está escapando el puto ¿De dónde estará, macho? Y tenemos aquí a Roy muerto A Roy no, a Drake Roy es el... ¡Oh! A Drake ¡Joder! He sacado Ruflet y me sacado Luxray, tronco Groudon ¡Adelante! ¡Vamos! ¿Vas con Groudon, en serio? Tengo... Sí, no lo he dejado en el PC Drifling Drifling, Drifling Drifling, Drifling Poder pasado ¡Uf! Están al 40, eh, todos Por lo menos de momento Hostia, me está metiendo al Groudon Pero no, que no está escrito, eh Hostia, que me va a matar a Groudon ¡Uy! ¿En qué nivel está? Al 40, todos Bueno, fácil con Groudon Un ratiquero Sí, pues le queda nada de vida Le queda 11 ¡Buah! ¡Bien! ¡Shiftree! ¡Shiftree! Me va a matar a Groudon, Shiftree, ¿no? Ahí está Un Shiftree, macho No habíamos visto ninguno, ¿no? ¿Shiftree? Sí ¿Sí? No, pero en esta serie no, pero... Ay, le has hecho una tumba Lo he visto ¡Qué majo, eh! Sí, tío Lo estoy viendo ¡Qué majo soy! ¡Mío! Sí Ah, que es el tuyo, claro Claro Te he dicho que no lo he cambiado Ni siquiera sé quién se va a quedar en el equipo Sí, pero me está matando Que le estoy haciendo psíquico a Shiftree, estoy imbécil ¡Madre mía! ¡Por no mirar! ¡Madre mía! ¡Pareces Folagor, tío! ¡Por no mirar! ¡Pareces Folagor! ¡Hostia! ¡Me cago en lao! ¡Volcarona, Folha! ¡Volcarona! ¡Uf! ¡Qué ogre! ¡Qué ogre, qué ogre! ¡Pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ha guardado esa! ¡Uy! Le podía haber hecho salpicar ¿Por qué hay gente abriendo esa puerta del fondo? Bueno, ahora veremos... Eh... Eso digo yo ¡Uy! Otro se ha metido Shiftree ¡Ah! ¿Había cambiado? Pues espérate que cambio yo también ¡Roflet! ¡Adelante! Eh... ¡Uy! Le he hecho garra brutal Bueno, ha muerto ¿Qué me saca ahora? ¡El Luxray! ¡Ah! ¡Stelex! ¡Venga! ¡Stelex! Vamos a con un cola férrea Con un cola férrea morirá ¡Si le doy! ¡Claro! ¡Está confundido! ¡Ataca! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Cola férrea! ¡Vamos! ¡Confundido otra vez! ¡Hostia! ¡Que me está! ¡Bien! 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 ¡Venga! 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 ¡Sigue confundido! ¡No! ¡Ataca! ¡Vamoooos! ¡Bien! ¡No! ¡Le queda uno más! ¡Galbántula! ¡Buf! ¡Buf! ¡Al 45! ¡Hostia! ¡Este tío! ¡Joder macho! ¡Es fuerte eh! ¡Gargántula! ¡Ya está! ¡No! ¡Ha dicho! ¡Y me ha dado un montonazo de pasta! ¿En serio? ¡Cuatro millones y algo! ¡Oh! ¿Qué dice? ¡Lighting Spell! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Me ha dado esto! ¡A ver! ¡Una esencia de rayo o algo así! ¡Lighting Spell! ¡Sí! No, no he probado yo también y no Pedir matrimonio, coño No, 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 vale ¡Qué raro! Bueno, guárdalo Vale Hay un botón ¡Hola! Espera, no lo pulses Vale, el botón, espérate, espérate ¡Hostia! ¡Te ha pegado! ¿Qué haces, eh? Te voy a tomar por culo ¡Hostia! ¡Thor! ¿Qué haces aquí? Lo siento Estaba llorando ¡Coño ya! Si abres la puerta Si le doy explota todo Eso parece Mira, a ver ¿Está la puerta abierta? Vamos a prepararnos una salida por si acaso tenemos tiempo Vale Voy a alinear esto Dejamos la tumba ahí de Drake Va a morir incinerado Sí, totalmente Vale ¿Pulsas tú el botón? Venga, tres, dos Pero pongo música épica, eh Ponme música épica Sí, 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 te pongo música épica Salimos por patas, eh Dos, uno ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nos han cerrado la puerta, joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia, hostia! ¿Lo has pulsado, verdad? Sí, 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 lo he pulsado ¡Corre, corre, tú corre! No, no has oído nada, ¿no? No No has oído TNT Eso es que tenemos tiempo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vola, vamos! Me cago en la cona Me cago en la cona No quiero morir, no quiero morir explotado Vamos, vamos ¡Madre mía! ¿Vas bien? ¿Vas detrás? Sí, sí, voy de ahí Sí, sí, ahí se pongo yo Nos quedan las escaleras Nos quedan las escaleras En lo más largo, supongo Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! ¡Va a explotar todo! ¡Salvaros! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Dios, me cago! Hostia, que nos queda todavía la mitad del camino ¡Vamos! Me estoy muriendo frío de hambre No jodas, ¿en serio? Que no vas a poder correr Te ayudo, te llevo en hombros si quieres ¡Vamos! ¡No te pares a comer! ¡Vamos! ¡Come sólo una! ¡Está la salida, la salida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jor, jor, 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 jor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, está afuera! ¡Estamos afuera! ¡Vale, ya estoy, ya estoy! La gente va a explotar ¡Vale, vale, vale, vamos! Yo paso el puente, ¿eh? ¡Vamooos! ¡Vale! ¡Uf! ¡Ah! ¡Joder! Explotará todo, supongo, ¿no? ¿Le moda el botón, seguro? No sé, tú sabes... ¡Hostia, qué susto, Starly! No explota, ¿eh? ¡Calla! Es que me da miedo acercarme ¿Tú sabes cuándo los petardos a veces se quedaban y luego se volvían ahí? Pues aquí lo mismo ¿Vale? 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 ¿No explotas? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, está explotando! ¿Lo has escuchado? ¡Sí! ¡Hostia! ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡Sal! ¡Mira! ¡Habían vivos! ¡Ah, no! ¡Ostras! ¡Qué cojones! ¡Me cago! ¡Hemos matado a toda esa gente de ahí dentro! Esto es una locura, ¿eh? Hostia, esto está más oscura que lo se va con un grillo Sí ¡Me cago en la madre! ¿Qué? ¡Fuola! ¿Tienes, eh, fuego? No, no tengo fuego Digo, antorchas No, no tengo No hay nadie vivo, ¿no? ¡Hostias! ¿Pero qué dices? Deberíamos venir aquí a hacer como espeleología o algo así ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Pero si no tenemos antorchas! ¡Fola! ¡Un momento! ¡Un momento! Espérame Voy a por carbón Aquí, aquí carbón Pillamos un poquito de carbón, un poquito de madera y bajamos ¡Hostia! Acabamos de destruir la montaña entera Sí, eso parece, tío ¡Madre mía! Esto es una locura, ¿eh? Eh... ¡Madre mía! Estoy más ciego que... Voy a por madera, un momento Estoy más ciego... ...que cuando me hacen... ...24 ataques arena Está bien, el chiste... ¡Madre mía! El chiste... Acabas de matar a cientos de personas y tú haciendo chistes ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estás, frigo? No te veo Cogiendo madera ¿Para qué? Tengo un montón de palos aquí ¡Ah! Pues coño, pues haberme avisado Tengo ciento y pico ¿Por qué? No lo tengo ni idea Aquí estoy, aquí Toma Hacemos unas antorchas, aunque sea, para ver un poquito ¡Dámelas! ¿Dónde están? Aquí ¿No? ¿Te parece bien? Sí, 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 sí Vale, tengo veintiocho, suficientes ¡Uff! Dame, dame antorchas Pues no tengo tantas, entonces Toma A ver, bajamos ¿Qué hacemos? Miramos desde fuera, superficial Vemos todo, ¿no? Un poco ¿Dónde...? Por cierto, se ha escapado Roy, eh, al final ¡Sí! ¿A dónde? Él no estaba en la montaña ¿A dónde? No lo sé No estaba en la montaña ¿Qué hacemos? ¿A dónde se ha escapado, tío? Bajamos al agua y agua ahí abajo Tiramos al agua, vamos Luego nos hacemos TP y ya está ¡Hostia, tronco! ¿Esto irá a la montaña? ¡Hay gente viva! ¡Sí, ha sobrevivido! ¿Cómo es posible? ¡Mira! ¡El cuerpo de Drake está ahí! ¡Ja, ja! Estos han sobrevivido ¡Qué majos sois, no! ¡Habéis sobrevivido! ¡Mira! ¡Hola! ¿Por qué hacéis esto, mi hijo? Justo han sobrevivido los protagonistas ¡Qué poco! ¿Es verdad? ¿Por qué, tío? No entiendo nada ¡Ah, no! Mira, ahí hay uno Y aquí está este, ¿ves? Los que han aparecido alguna vez Han sobrevivido Un poco, aunque sea ¡Hostia! Mira, Mario Maker también Sí Y el cuerpo de Drake ¿Podremos hacerle un entierro a lo vikingo? Puede ¿Quién sabe, no? ¡Mírale! ¡Hostia, Fola! Que aquí había un edificio súper grande dentro de una montaña Esto era enorme Había un montón de personas, tío Pero bueno Estás cogiendo carbón Sí ¡Hostia! Mira la cascada que se ha formado aquí ¡Fola! Creo que ya sé por dónde se ha escapado ¿Dónde? Mira Había una mina abandonada aquí ¡Ah! ¡Me cago en su cona, tío! Tenía un pasadizo secreto para escapar ¡Uy! Mira, Reston ¡Eh! ¡Mecanismos! Aquí estaba lo que ha hecho autodestruir la montaña A ver Estaba ahí detrás Se ha salvado muy poquito Porque esto es la parte de abajo, sí Hostia, es que no queda... No ha quedado nada Bueno, sí un poquito ahí, pero... Nada A ver, vamos a ver a la mina Joder, macho ¡Se nos ha escapado, tronco! Da igual, da igual, da igual Seguramente volverá Hemos hecho lo que nos ha pedido la tribu Seguro que vuelve Y seguro que ha escuchado todo Mira, aquí hay más mecanismo Hostia, es verdad Pero míralo, macho Mira la que tenía aquí montada, macho La monta... Bueno, claro, es que... No era muy descabellado pensar que tendría una escapatoria O sea... Ya, la verdad es que sí, somos un poco tontos en ese aspecto Míralo, esto... Aquí no hay quien le encuentre, eh Esto... Ya se habrá pirado ¡Rey! Roy Perdón, ¿Roy? Que el rey es nuestro amigo ¡Roy! ¡Soy tu madre! Sí No te vas a hacer daño, Roy ¡Os lo juro! Me quiero quedar con tu crocodile No Hostia, fola Me da a mí que no Fola, camino por todos los lados ¡Eh! ¡Mira! Hay una persona aquí No, varias Hay una familia De lesbianas Han aquí muy juntas ¡Ah, mira! Es que era parte de la montaña esto ¡Los que han sobrevivido! ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Fuck! Pues... Sí, a lo mejor se ocultaron aquí dentro Esta gente, ¿no? Sí, sí ¿Qué haces? ¡Hostia! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando con ella? Sí ¿Qué estás haciendo? ¿Juegando al parchís? Sí ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal? Se lo ha acercado a mí ¿Qué tal? Eh... Yo esta chica me gusta mucho, eh Pues háblala y dile que se venga para casa Sígame, sígame ¡Hola! ¡La has pegado! ¿Qué dices? Sí ¿Qué va? Te lo juro que la has pegado ¿Y este quién es? Dakota el armero ¿Dakota? Dakota Johnson Fola ¡Mira! Allí hay otra La mina, ¿ves? Bueno, la... La veo, la veo O sea, vamos a ver por dónde se ha escapado Es imposible esto Es imposible saberlo Eso sí, tenemos aquí... Siempre dicen que los malos vuelven a... A la escena del crimen, entonces a lo mejor... La escena del crimen, eh Lo hemos hecho nosotros No, pero... No, él ha matado a muchas personas también, eh Sí, eso sí Y han cerrado a todas su... Y sobre todo han matado a inocentes Nosotros no, porque... Eh... El botón... Era anti... Anti... buenas personas Ah, claro, por eso han sobrevivido esta gente, ¿no? Exactamente Te está siguiendo, eh, por cierto ¿Y qué? Que te está siguiendo La... La cota, la chica esta Sí... Rain se llama, no la cota Se llama... Es un clérigo La... la clérigo Bueno... La clérigo Vale, eh... Siguiente paso, eh... Frigo Siguiente paso, pues supongo que nos prepararán algo en la tribu Pero no creo que sea el momento ahora mismo para celebrar nada Bueno, a lo mejor para ellos sí, eh Bueno, si para ellos sí, no te jode, claro Pero tú te sientes bien después de lo que hemos hecho Uff... No mucho, la verdad Hemos estado con la tribu Estamos a muerte con la tribu Hemos roto, eh... Un... País, entre comillas, entero O sea, hemos... Hemos hecho explotar... Y hemos... La montaña, tío Hemos deshonrado la memoria de este tío Que tampoco nos caía excesivamente bien Pero no era buen chaval Bueno, buen hombre Un chaval no, que es un hombre mayor Estoy hablando de Drake, que está aquí en el suelo Ya, 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 ya Drake, dime algo Pero bueno, Drake ha muerto, tío Ya, pero hemos manchado su memoria Hemos destruido su casa entera Y... Decían que llevaban cientos de años aquí, Fola Cientos de años Sí, pero... Por culpa de su hijo, o sea, no por otra cosa Sí, también es verdad ¡Eh! ¿Qué? ¡Sui-kun! ¡Hola! ¡Sui-kun, tronco! ¡Sui-kun! ¡What the fuck! Quédate por ahí, quédate por ahí No te hagas tepe ¿Dónde es, macho? Es que lo vamos a perder porque la playa no sabemos dónde está Un momento, tú quédate por ahí para que no hagas spawn, ¿vale? Vale, vale, vale Y te... En cuanto lo vea... ¡El tronco! ¿Otro legendario? ¡Qué increíble, tío! ¡Increíble! Es que es increíble A ver, la única... I'm... I'm fucking flipping Es que no veo playa, Fola Estoy... Voy a dar la vuelta a la montaña, ¿no? Mejor Porque esto no es montaña, esto es río Mmm... ¡Ah, vale! Ya creo que sé dónde está ¿Dónde? Espérate, no te hagas tepe todavía A ver que estoy a la altura de la montaña prácticamente Ahora te digo Creo que está justo detrás de la montaña Había una playa, me... Recuerdo, por lo menos Algo Pues entonces tenemos que ir ahí Claro Vale, creo que ya... Si... Te puedes hacer... Tepe Estoy a la altura Y hay un himno justo delante Estoy justo... Esta es la montaña, ¿eh? Vale, vale Vale, en teoría tienen que estar detrás, macho O sea... Un objeto Sí, es himno ¡Puño hielo! Eh... Himno está... Levitando Sí, te está siguiendo la otra Jeje Un onix box... Vos ahí arriba Box... Un onix caja ¿Dónde está, macho? La playa está aquí Suikun, ¿dónde estás? Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Ah, ¿está volando? Bien A ver si lo encuentras ¿Está por aquí? Mmm... No que lo vea Ve... Eh... Pola... Uy... Por aquí, a ver... ¿Has mirado por ahí? Eh... Estoy mirando, pero no veo nada Mierda, no se ha hecho de spawn, ¿verdad? No... Joder... ¡No, Frigo, no! Tío, Pola, no... Ahora 80 minutos sin salir Battlefree... Boss... Rojo... Pero estamos buscando a Suikun... No a un boss... Ya, pero... Me da igual... Voy a matarle... Pero esto es demasiado lejos, ¿no? Muchas cosas... No sé... Carta aérea, aéter máximo, día de pago... Amortiguador, puño trueno... Es que yo no puedo volar, macho... ¿Cuándo voy a poder volar? Pues... Un nivel... Me queda nada... Aircross... Ven aquí... Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Rouplet! ¡Vamos! ¡Está evolucionando! Ah, vale... Pero... Ya, coño... Evoluciona y puedo volar... Ah, vale... Pues venga, perfecto... ¡Claro! Y evolución del Shiny, además... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tan, 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 tan... ¡Roupletas! Envolving... Envolving... Ahí está... ¡Uy, qué pequeñito! ¡Uy, qué bonito! ¡Azul, macho! Es... Es... Es enano... Soy más grande yo que él... Cómo vola tener Shiny, ¿verdad, frigo? Sí... Gracias... Nada... Por restregármelo... Yo no te lo he restregado... Sí... Ese eres tú, ¿verdad? Sí... ¿Dónde estás? Estoy volando... ¡Al fin! Pero no... Yo creo que... No, yo creo que no... No, ya se ha ido, ¿eh? Yo creo que ya se ha hecho de spawn... Vale, enséame... Al Braviary... Estoy llegando... Estoy justo encima... Guau, tío... Mola el azulito, ¿eh? Es la leche... Es pequeñito, pero mola... Pero mola un huevo, tío... Mola un huevo... Encima tienes una fuerza al culo... Porque para aguantar tu peso con toda tu armadura y todo... Y siendo tan pequeñito... Es que soy más grande que él... Por eso digo... No, no está, Fola... No está, tío... Hemos perdido a un Suicun, macho... ¡Otra vez! Me cago en la cona, tío... Segunda vez en toda la serie... Y este era para ti, sí o sí... ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí... El siguiente legendario saldría y era para ti... Bueno, el siguiente saldrá otra vez... No pasa nada, Fola... No, no... Esta es la serie de los legendarios... Definitivamente... Sí, sí, definitivamente... Joder, macho... Porque vamos... Y todos los invoco... En mi capítulo... A lo mejor es... Es verdad, tío... Es verdad... Es que es increíble lo de tus capítulos... Porque ayer, para despedir... Dije... Bueno, mañana en el canal de Frigo... Pasan muchas cosas... Porque legendarios salen y pum... Legendario... Toma por el culo... No lo hemos visto al final... No, no lo hemos visto, pero... Pero ha salido... Ha salido... Bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos... ¿En serio? Sí... Ya nos hemos pasado un poco y todo... Eh... ¿Qué iba a decir? No sé... Mañana miramos a ver si te sale Ho-Ho, ¿vale? Me parece correcto... Creo que ya han pasado 80 minutos de juego, ¿no? Yo creo que también... Sí, sí, seguro, vamos... Vale, pues... ATTP... Vale, voy... Aquí arriba... Estamos encima de la montaña Drake... Donde todo... Donde empieza todo... Drake, contigo... Empezo todo... Empezo todo... Bueno, pues eso, chicos... Que nos vemos en el próximo episodio... Estoy mirando la cámara por algún motivo... Y nos vemos... Pronto con más... ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, ay, ay! Te odio... So close... Muy buenas, compañeros del metal... Y nos vemos en el próximo episodio...